Vamos a la etapa atraer. ¿Cómo funciona eso? Etapa atraer. Tú quieres que tu perfil de cliente ideal entre en tu sucursal digital. Eso es tu objetivo, porque de qué te sirve tener un sucursal digital si la gente no encuentra. Tú quieres que el perfil de cliente ideal encuentre tu sucursal. La primera cosa es tener un terreno. ¿Y cuál es tu terreno en internet? Tu terreno es tu dominio. Y acá nosotros te voy a dar un ejemplo de un terreno nuestro, que es el dominio de nuestra agencia que se llama Tri. Entonces la primera cosa que tú debes de tener es tu dominio, tu nombre, con el nombre de tu empresa, pues es ahí que es tu terreno, es tuyo. Nadie te puede quitar tu terreno. Y tú puedes pensar así, ah Franklin, pero yo ya estoy en Facebook. Yo ya tengo mi terreno, ya tengo mi sucursal en Facebook. No quiero comprar un dominio y hacer una página web. Siento interés, pero eso no es lo más seguro y más correcto. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes tu sucursal digital en Facebook, tú no eres propietario del terreno. Al entrar en Facebook, estás de acuerdo que Facebook puede de la noche para el día eliminar tu página web. Ahora imagínate cuánto tiempo invertiste en Facebook, cuántos contenidos hiciste, cuánto dinero, cuántas horas para conseguir tu sucursal digital en Facebook. Por algún motivo Facebook juzga que tu contenido no es ideal para la plataforma y te saca de la plataforma. Entonces tú debes ser dueño del terreno, que es comprar tu dominio para que puedas atraer a las personas dentro. Entonces ese es el material dos, tener tu propio terreno. O sea, tener el terreno para que puedas colocar tus materiales ahí.